¿Por qué la risa, si después el llanto? ¿Por qué la primavera, luego el invierno? ¿Por qué la aurora, si después la noche, me deja el corazón solo y enfermo? ¿Por qué la aurora, si después la noche, me deja el corazón solo y enfermo? ¿Por qué me quieres y te quiero tanto? ¿Por qué te digo adiós y quiero verte? ¿Por qué, muchacha, no apuras el vino? Al vino no lo venza ni la muerte Vamos, muchacha, apuremos el vino Al vino no lo venza ni la muerte ¿Por qué siempre que yo he estado conmigo? ¿Por qué si sale el sol, desaparece? ¿Por qué si tengo frío, me comida? ¿Por qué, muchacha, no apuremos el vino? Al vino no lo venza ni la muerte 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 Al vino no lo venza ni la muerte